Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like y activa las notificaciones para que YouTube te advierta cada vez que suba un videíto nuevo. Déjame tu comento de dónde me ves y qué cosa opinas del canal. Ahora sí, podemos comenzar. Esta mañana me levanté y yo apenas abrí los ojos, la primera cosa que hago es ver siempre el teléfono para ver las noticias y cosas así. Y vi un mensaje de mi marido que me había comprado el desayuno, un bonito gesto. Y entonces voy a estar desayunando hoy con esto, todavía no sé qué cornetos son. Lo voy a estar tomando con un poquito de gincen a mano de que lo compré ayer. Y me dijo de que tenía deseo de comer en el almuerzo un poquito de lentejas con esas zanahorias que me trajo ayer de un cliente que tiene un muerto y él mismo lo cultiva. Y entonces me dijo que quería comerse unas lentejitas hoy, vamos a presentarlo. Y se ven, como pueden ver, fresquecitas. Respecto a lo de supermercado, seguramente son óptimos porque lo de supermercado le ponen lo que es la medicina para que no le caigan los que son bichos y cositas así. Y poderlas conservar durante el tiempo ahí en la tienda. Y nada, voy a estar yendo a la carnicería que la tengo de frente a casa mía para comprar dos o tres salchichas para echarle a lo que son las lentejas. Y eso es lo que voy a estar haciendo antes de ponerme a desayunar porque si no se me hace muy tarde y tiene que ser pronto para la una del día. ¡Gracias! 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 Y por aquí estoy, ya mis preciosas, ya llegué de la carnicería. Y estuve comprando estas tres salchichas. No son salchichas clásicas, las clásicas son las más grandes, que la había enseñado en unos videos anteriores que se iban a ver, van a ver cómo es la verdadera salchicha. Y entonces te voy a ir comprando estas tres porque tanto es solo para echarle a lo que son unas lentejas que son pocas porque nosotros somos nada más que dos personas. Y ya que estaba, compré ya los panes que tenía el mismo carnicero, tenía ya panes en el mostrador y así me ha facilitado la vida porque no tuve que ir a la pagadería. Porque mi marido les gusta comer las lentejas con el pan, ya que no se come la lenteja como nosotros lo comimos en Cuba con arroz y acompañado con vianda y cositas así. Él se lo come así con el pan y se lo hago así, así me facilita mejor la vida porque nada más que tengo que cocinar poquísimo y ya. Y nada, estuve comprando ya que estaba estos tarellines que se llaman así, estuve comprando lo que son clásicos pero hay tarellines con cebollas, con oliva, con pinocchio y otros verduritas así tallanas. A regreso a casa me vino en la mente los vasos que estuve viendo ayer que eran color rojo y si ven en los videos anteriores con el de ayer van a ver que en las imágenes estaba viendo unos vasos rojos que estaban diciendo que eran muy buenos para navidad y me gustaron, entonces me vino en la mente, ayer no lo sé porque no lo cogí haciendo otras cositas se me olvidó y entonces fui y miren como se ve, nada más que lo tengo que lavar y ya. Lo voy a lavar ya hoy mismo para utilizarlo a la hora de almuerzo, pero son muy bonitos, me gustan muchísimo. 5.70 costó. Y nada, ahora voy a poner rápido lo que son unas lentejas para que se cocinen rápido porque tienen que ser pronto para la una. 6.70 costó. Después de haber puesto las lentejas para el almuerzo llegó la hora de desayunar y estos son los dos cornetos que mi marido me estuvo comprando para el desayuno pero comeré obviamente sólo uno uno es con la crema de leche y el otro es integrar con mermelada y por aquí me estoy preparando lo que es ginseng amargo al puesto del café y esta es la maquinita a forma de pingüino que le estaba diciendo que hace lo que es café capuchinos y por aquí las lentejas siguen cocinando y me parecen unas preciosas que será en menos de una hora y esta sería la terminación de mis lentejas mis preciosas los ingredientes que estoy utilizando para la preparación fueron cebolla sédanos zanahorias salchichas y aceite de oliva buen apetito si van a comer altito muy buenas noches mis preciosas bueno muy buenas noches por acá por italia porque son las 8 y un cuarto de la noche muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en el lugar en que usted me esté viendo estoy cerquita de la cámara porque estoy cargando el teléfono porque está sin batería y nada quería contarle las cositas que estuvo haciendo después del almuerzo a las 3 de la tarde vino mi suegra a traerme una medicina para mi marido que sería que sería esta que está por aquí que se llama lebutus que sería un jarabe porque el día que nosotros fuimos al loco rotondo que te invito a me quedé encantada de tan bellas obras de esos artistas con un talento que era absurdo maravillada maravillada me quedé en ver esta linda ciudad con sus calles estrechas pero ese día estaba lloviendo muchísimo y entre la lluvia y el frío eso fue lo que parece que refrió a mi marido y entonces él fue con un culover que no le cubría mucho lo que era el cuello y me parece que eso fue lo que lo terminó de matar ahora tiene que tomarse esa medicina esperando de que entre cuatro días mejor porque tiene una tos de esa seca que se ahoga la noche siempre a toser a toser y no deja casi dormir de esa tos porque la tos le viene más por la noche por la mañana no es que tose tanto es una y nada así se ha ido el día de hoy estuve haciendo las cositas que ustedes vieron durante el video y ahora cuando termine de hablar con ustedes me hago una ducha y espero a mi marido para ver una película o algo y estar un poquito juntos y espero el día de mañana me parece que de mañana voy a estar en un cumpleaños que cumpleaños el hermano de mi marido entonces van a hacer un motivito en la casa y entonces vamos a estar por allá así que no te pierdas el videito de mañana así que así voy dejando el videito de hoy no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas los próximos videos yo te mando un saludo como siempre y nos vemos en un próximo video chau